Y cerramos con voleibol, cerramos con una nueva edición del Campeonato de España Juvenil que se va a desarrollar del 2 al 6 de mayo. Será en el Complejo Deportivo Felipe VI y también en el Pabellón de San José. Serán los mejores 24 equipos del panorama nacional, lo que se den cita en la ciudad de Lorca. En total serán unos 350 deportistas, los que van a estar durante esa semana en la Ciudad del Sol disputando lo que es el Campeonato de Categoría Juvenil. Durante 5 días, pues Cairano Montiel, esto supone lo que hablábamos anteriormente también del automovilismo con el Rally Tierras Altas, la sinergia que se crea entre deporte y turismo. Hoteles llenos y a disfrutar también del mejor voleibol aquí en Lorca. Sí, es cierto, creo que es un acierto crear esa sinergia que tú hablas del turismo deportivo porque cuanto más eventos vengan a nuestra ciudad, pues más repercute en todos los sentidos. Creo que no es la primera vez que viene un campeonato de España juvenil, el segundo, por eso. A ver qué posibilidades tiene el equipo lorquino que también va a participar. Bueno, pues mucha suerte para Helio Croca porque estará dentro de esos 24, claro que sí. Enhorabuena para el equipo de Helio Croca de la sección de Helio Croca de voleibol.